¡Holís, bellos míos! ¿Quieren otro día de fotos de fiestas de 15? ¡Poten! A mí me causa mucha gracia la fiesta de 15 cuando no tenés un mango Porque, claro, hacen cosas medio ingeniosas Como no hay plata para llevar al rocedal Llevan a la pobre chica a una plaza de pueblo a sacarse fotos con los juegos O sea, esto jamás puede ser un lindo recuerdo, chicos Acá otra chica también me manda fotos de ella en una plaza A mí lo que me mata es que esto da película de terror O sea, da como pastizal, tipo, señor, alejese, hay violadores ahí adentro O sea, no me da jamás tierno y jamás, tipo, voy a ver esta foto en el futuro Y la recordaré Miren las cosas lindas que me regalaron en mi show Muchas gracias, Ezer Miren un corazón de queso y dulce de batata Y esta bella pija de chocolate Gracias, gracias Chicos, por favor, la persona que me regaló esto Tiene como un coso amarillo Que es como eso que tiene la vanita dolca, que es un asco Esa parte no la estoy comiendo Pero ahora todo lo demás Esta te la dio acabo a Facu Facu es mi nutricionista Lo saco Acabo de partir una bola por la mitad ¿Qué es esto?